Si, piu, man ¿Pendienta la subida, Jonathan? Ya, ya, por ahí no sube nadie porque... No, ya la zona la tienen abajo Esos males deben estar... ¡Ay, marica! ¡Ey, tienes máscara! ¡Ay, marica! Se va a complicar esta fuerza ¿Dónde es este? Están peleando ahí abajo ¿De dónde? ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡En marcha! Bueno, vamos a hacer una cosa Ya vieron dónde va a salir el círculo, ¿cierto? Si, sa Entonces, pendiente, cuando se vaya a mover Ellos tienen que salir abajo de la... De la baña Las pilas que van a salir Vénganse, vénganse, asómense Si, eso es lo que hay... Eso es lo que hay que hacer, eh Yo creo que salen del lado derecho Si, sa ¡Estás entre los cinco primeros! ¡Llévate la victoria! ¡Ojo, Castro! Ellos están andando con otros allá ¡El gas está en camino! ¡Que da uno solo nomás! ¡Que da uno solo nomás! ¡El gas está en camino! ¡No podemos seguir! ¡No se espere una larga caminata! Esperemos arriba lo más que se puede dar ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Hue puta! ¡Bien! ¡Sí, papi! ¡Bien! 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 ¡No jodas, papi! Hice la de carne de carne de un goco ¡Es que partida, huevo! ¡Qué partida! ¡Que partida! así que que va